¿Dónde está el toro? ¡Hola toro! ¡Hola toro! ¡Hola toro! ¡Hola toro! ¡Hola toro! Se agarró el toro, se agarró el toro, ¡eh, el toro! ¡Vamos, toro, vamos, toro! ¡Vamos, ya gala el toro! ¡Ahora sí el toro ya brama el toro! ¡Ahora sí el toro ya brama! ¡Ahora sí el toro ya brama el toro! ¡Vamos! ¡Sacúdense, sacúdense! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! Por favor, síganle señores, que voy entrando ¿Dónde están los hombres que vengan a bailar? ¡Ese es Rosarito y a cantito de abajo! ¡Ese es Rosarito presente y a cantito de abajo! ¡Eso! 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 Música Música